Hola, hoy les traigo un video, estoy en mi cocina, porque el video que les traigo los tengo que hacer aquí. Este video surgió porque ayer una amiga me invitó a su casa que se mudó, entonces ella tiene un jardín nuevo y en ese jardín había un árbol, un árbol de una planta, un arbusto. Jesselyn Patacona, Patacona es porque es de Maracaibo, gracias. Gracias, este video surgió de allí, así que si ustedes tienen ideas de videos que quieran informarse de cosas de aquí de Italia o cualquier información que quieran que yo les dé, se pueden comunicar, escribirme bajo los videos, escribir lo que ustedes quieran de lo que yo haga el video y yo veré si los puedo hacer y los puedo complacer. Hoy les traigo un video de cómo hacer un tónico para el cabello. Quien no me conoce, mi nombre es Jolly García. Si quieres tener un cabello sano, brillante y que te crezca, este video es para ti. Quédate. Hoy vamos a hablar de una planta que aparte para cocinar, para usarla en la cocina, también tiene beneficios de belleza y tienen propiedades que ayudan al beneficio del cabello. Y estamos hablando del romero. ¿Y qué hace el romero específicamente? El romero tiene un efecto vasodilatador que favorece la circulación sanguínea de los folículos, por lo cual ayuda a recibir mejor los nutrientes y se va a poner brillante, sano y se va a caer menos. Aparte que tiene un aroma exquisito. Lo cual también evitamos que el cabello se debilite y tenga un aspecto fuerte, un aspecto no, se vuelve fuerte. Poniendo el cabello fuerte, sano, brillante, este, lo hace crecer. Tiene, como tiene todas estas propiedades, hace que el cabello se caiga menos. Va a evitar que su cabello se caiga. Dando un aporte de brillo, suavidad y una textura increíble, aparte que también da volumen. Y hoy les voy a enseñar la forma de cómo hacer un tónico con romero. Vamos a necesitar romero, canela, canela en rama y una botellita. Esta botellita la compré ayer, creo que es un poquito pequeña, me costó menos de un euro, 0.90 centésimas, para poderla meter aquí después de esta lista y poderla aplicar. ¿Qué vamos a hacer? En una olla vamos a echar tres tazas de agua. Una vez que el agua esté hirviendo, usted le coloca el romero y la canela. Y lo deje hervir por unos 10 minutos más. Ya es tanto que el agua está lista, yo voy abriendo la botellita. Es pequeña, pero vamos a ver, fue la que conseguí ayer. ¿No saben el aroma que tiene esto? Miren, ya está agarrando un colorcito. ¿Ven? Hay que dejarlo unos 5 minutos más. Bueno, y ahorita te voy a decir cosas que debes saber de romero. Esta agua, este tónico que estamos haciendo de romero y canela, aparte de mezclarlo con canela, lo puedes mezclar porque el romero no es celoso. Eso es una creencia, una creencia. Lo puedes mezclar con canela, con menta o con jengibre. Este, el romero, aparte de que no es celoso, esta agua que estamos haciendo, este tónico para el cabello, tienes que dejarlo... Me interrumpieron en el teléfono. Otra cosa que debes saber del romero es que esta agua que estamos haciendo, este tónico, dura dos semanas metidas en el refrigerador. Porque después de dos semanas, si hiciste mucho, lo tienes que botar. Porque empiezan a crecer bacterias. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Agarras tu perolito, tu envase, lo lavas, le echas vinagre, lo lavas bien, los dejas secar, y vuelves a hacer nuevamente. Porque crecen bacterias, entonces no es bueno echárselo después de dos semanas. El tip número tres es que el romero, este, lo puedes usar fresco como lo usé yo, que ayer lo recorté, lo corté del arbusto de la casa de Jesselin, o lo puedes usar seco para hacer este tónico, no hay ningún problema. Se usa dos o tres veces por semana, este, aplicándolo en el cuero cabelludo, después llevándolo un poco hacia las puntas. Pero si tienes el cabello seco en las puntas, te lo dejas en el cuero cabelludo, y en las puntas te echas un poquito de aceite, aceite de almendras, aceite de almendras, aceite, el que tengas, este, también de romero puede ser. Aparte, todos los beneficios que le dije anteriormente, es bueno para la caída, para que el cabello no se caiga, y es bueno para la caspa también. Entonces, de verdad que es un tónico que es fantástico, les va a ayudar a crecer el cabello, va a ayudar a que no se les caiga, y por el efecto que tiene el vasodilatador. Que ayuda así a nuestros fulículos, a nuestros fulículos, a que ellos empiecen a absorber mejor los nutrientes, favorece la circulación sanguínea de los fulículos. El romero es conocido en Italia también como rosmarino, y ahorita les voy a mostrar como lo uso yo. Bueno, como pueden ver, ya tiene un color marroncito, el romero ya hirvió, y lo apagamos, después de 10 minutos, 5 minutos, lo apagamos, lo dejamos reposar por una hora más o menos, para poderlo llevar a la botella. Bueno, ahora, colamos y embotellamos. A ver, aquí ya está el tónico listo, ya está frío, y vamos a embotellarlo. Bueno, una vez colado, lo embotellamos. Una vez que ya lo tenemos embotellado, lo llevamos al refrigerador. Bueno, y ahora les voy a mostrar como yo lo uso. Lo que van a hacer es cepillar su cabello. Una vez que lo tengan desenredado, que ya lo tengan desenredado, van a agarrar el tónico, el que preparamos ahorita de romero, y se lo van a empezar a echar en las raíces. Poco a poco, se van masajeando. Ustedes van a ver el resultado de 3 a 6 meses, se lo echan, y empiezan a ver los resultados. Van abriendo, se van echando. Esto lo van a dejar por 4 u 8 horas. Y después se enjuagan su cabello, normal, se lo lavan como se lo lavan de costumbre, si se lo secan, se lo secan, o si se lo dejan al natural, se lo pueden dejar al natural. Repito, se lo dejan en tónico de 4 a 8 horas, y después enjuagan el cabello. Y así se van echando todo, y se van masajeando. Si tienen un cepillito de esos que es masajeador, muchísimo mejor. Entonces este tónico me lo dejo 4 horas. Y ya saben, no se lo pueden echar, este, mas de 3 veces a la semana, o todos los días, porque les puede resecar. Y en las puntas, se pueden echar aceite, aceite de almendras, este, de coco, de oliva, del mismo romero, de lo que ustedes quieran. Bueno, y este es el resultado. Después de 4 horas, agarré y lavé mi cabello normal. Este, se lo pueden dejar de 4 a 8 horas. Después se lavan su cabello normal con shampoo y enjuague. Este, yo me lo saqué, y estos son los resultados. Entonces el romero hace eso, pone el cabello, el romero hace eso, pone un cabello fuerte, brillante, y sedoso. Espero les haya gustado el video, y si te gustó, regálame un me gusta, y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.